Música 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 Ahora estamos en vivo pero en video Música 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 vengo aquí con mi bendy y aquí está mi bendy la bendy bendición la otra bendición como te dije hace rato magui chiquita vengo con magui chiquita y con magui grandotota con la desconciada con la desconciada fue super chingón veremos de la grabación de la tele bailale bailale mamá como diría el picolín yo quiero esos lentes claro que sí ¿cuánto valen? dos mil pesos dos mil pesos desde Estados Unidos salen de un mundo un sueño es empoderoso va ok, perfecto en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno los efectos de la alcohol vamos a poner otra canción una última canción pero ya no es esa, esa clásica de todos los payasos ¿cómo están? vamos a hacer un saludo ¿cómo están? ¿cómo están? ¡hueve! 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 ahí está mi bendición ¡Eso! ¡Saludos! ¡Vaya su misterio! Ahí estuvo bailando mi bendición. Y otra que dejé ahí chillando. Próximamente subiremos el video de su otra bendición. De Pincel Luco. De Pincel Luco. ¡Eh! ¡Adora! ¡Eh! 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 ¡Esa la bendición! Con sus hogos parados Hasta el camino de acá ¡Papárense los panes! ¡Ay, que agreguito está allá! ¡Que camina la arena! ¡Voy buscando la nena! ¡Que se vean en la playa! ¡Con sus cuatro malditas! ¡Caminando y dijeron! Con sus hogos parados ¡Que parece montaña! ¡Está en el nuevo aire! ¡Está en elיו! ¡Cómo dice? ¡Como dice! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Écele! ¡Ea! 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 ¡Eso es! ¿Y ahora viene la cuestión? ¡Bien! ¡Bien! ¡Garrando sus parejas! ¡Garrando sus parejas! ¡Ciflando todos! ¡Ciflando todos! ¡Ciflando! ¡Ciflando de todos! ¡I jau! ¡Está en la cuestión! ¡Gracias!